Real G for Life Tú y yo tenemos ya mil aventuras El uno pa'l otro pues nos une la locura Eleva por las alturas El manantial de tu cuerpo es dulzura De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Este cuerpito es mío Y mío será para siempre Sé que te tengo caliente por dentro ya Cuando tú quieras ya estaré Si lo pides te devoraré Pienso perder los controles Con reviene en la igua puta pa' que de una se acalore De una se descontrola se pone bellaca sola Valgándome este bicho disparando mi pistola Flow pa'quera Me quiero enredarlo en tu arrechera Hasta que coja fuego la trinchera Le monta media burra a tu manera Cuando te tengo conmigo la mente se te apodera Solo los dos Nos mantenemos el secreto Que nos ha llevado hasta aquí Quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di Solo los dos Nos mantenemos el secreto Que nos ha llevado hasta aquí Quedé hechizado por tu cuerpo en el primer momento que fuego te di De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Jejeje Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia Piel con piel Sin rapa conmigo la pasas bien Y que venga tu amiga que cabe en ciel El flow sigue reluciente Como los diamantes en la calciera Mami quiero drama Que se prende el fuego en la cama Siempre camina fino mi sultana Dímelo serrana Soy tuyo y también soy de tu hermana Sacude la cintura gitana ¿Cuál es el plan? Lava de volcán Viento de huracán Deja la linsería en el stand Y pásame pa' encima de una vez Aumenta el deseo hacia ti Desde que te encontré De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Jejeje Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE!